Dices que platiquemos como antes, pero es que jamás será como antes. No sin Bonnie y Foxy. Realmente, duele mucho. Nada de lo que haga los traerá de vuelta. Pero, ya que no pueden estar aquí, ¿qué te parece si sonreímos por ellos? Nada de lo que haga los traerá de vuelta. Sí, Freddy. ¡Por un momento te creí! Ganamos nuevos amigos, chica. Todos vamos a tomar unas gaseosas y bailamos cumbias agarraditas de las manos. Tal vez luego podríamos resolver nuestros problemas con el poder del optimismo. ¡Estoy alto! ¡Falsa! ¡Lambizcón! Pero, ¿sabes qué, Freddy? ¿Podría apostar mis brazos y mis piernas? ¿A que si te propusieron devolverte tus amigos a cambio de Roxanne y yo? ¿Aceptarías? Sí. ¡Pensarlo! Mire, Jenny, yo podemos arreglarte. Yo no puedo arreglarte. Sí. ¡Pensarlo!